El Estadio Caliente El presidente de operaciones del Estadio Caliente, Alejandro Torrontegui, explicó algunas de las características del sintético que le fue colocado a la cancha del Mictlán. La principal característica del nuevo pasto es que su recuperación es más rápida, es decir, el pasto regresa a su condición original, eso ayuda para que esté más pareja la cancha en todo momento, comentó. El nuevo Césped lo estrenó el equipo femenil el pasado lunes, cuando venció 1-0 a su similar de Pumas. Los solos de Tijuana se medirán ante las chivas del Guadalajara el próximo sábado 21 de julio a las 19 horas, correspondiente a la jornada 1 de la Liga Mil Días. Más noticias en MSN Espectacular, la presentación de la camiseta del Nápoles, video de AS México, haz clic para ver el video completo, volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso, lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultitlán Andorra, la historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 0-0 Una configuración desactivado HDHQS de lo espectacular, la presentación de la camiseta del Nápoles espectacular, la presentación de la camiseta del Nápoles AS México Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultitlán Andorra, la historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown, luchador gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La Universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título Internacional Torres Milo Medio tiempo 1-38 Arribas de Gozer Conflictivo, pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin compara a la América con selección Medio tiempo 0-37 Te dar un calma espontáneo Regala su playera y la ovación en medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 siguiente ¡Cesajan que se Jerzy! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!